Pues tenía ganas de que me acompañara en el plató y lo va a hacer para abrir esta segunda parte de esta edición 753 de Cuadre en Blanc. Se trata del psicólogo y coach Pascual Bennett que ha presentado esta misma semana esta obra que les mostramos. 107 maneras de despertar. Pascual, bien hallado, bienvenido. Hola Antonio, muchas gracias por recibirme porque es un placer siempre estar contigo. Esta es la casa de los que hacéis cosas como esta tan bonita. Pero una pregunta que ya desde que sabía el título hace días del libro, ¿por qué 107 precisamente? Pues mira, tiene su historia lo de 107. El libro recoge pensamientos míos, de experiencias mías que voy viviendo. Entonces cuando decidí empezar a elegir aquellas que realmente me apetecía compartir, tenía muchísimas. Y tuve que ir reduciendo, reduciendo, reduciendo y al final se quedó un 109. De esas 109, quité una porque pensaba que la tenía que quitar y se quedó 108. Pero no me gustaba poner 108, prefería poner 107. Entonces dejé 107 maneras de despertar y un gotero de dopamina. Y un gotero de dopamina. El gotero de dopamina aparece en una de las páginas del libro. El 107 se fue ajustando hasta llegar a esa cifra. Pues vamos a hablar en los próximos minutos con el autor de estas 107 maneras de despertar. Pascual Bennett, que incluye, como dice en la página 129, un gotero de dopamina y que tiene esta bellísima forma. Él se confiesa que no es escritor, pero acaba de publicar un libro. Por lo tanto, vamos con él. Pues, ¿confiesas que no eres escritor? ¿No pretendes ser escritor? Confieso que no soy escritor porque tengo mucho respeto a los escritores. Entonces, soy escritor desde el punto de vista que he escrito un libro, pero no me considero un profesional de la escritura. Me considero una persona que simplemente siente, vive y le ha dado forma a esos pensamientos. Por eso, con todos mis respetos, pues digo, pues no, no soy escritor. Pero yo que te conozco desde hace tiempo, desde hace unos años pegaste un giro radical a tu vida profesional, a lo que a lo profesional se refiere. Sí, bueno, yo respecto a mi vida profesional empecé siempre trabajando como psicólogo en el área de recursos humanos. Luego giré, me fui a vivir a un país muy lejano, a Polonia, que allí trabajé temas de empresa. Y luego regresé otra vez aquí a Castellón. Y desde hace diez años aproximadamente me dedico a la psicología, al coaching y a la formación. Entonces, estoy constantemente con personas, trabajando con ellos y esos son regalos para mí. De hecho, muchas experiencias de las que cuento en el libro, pues son fruto de mi vida diaria, de estar con gente. La gente, me imagino que, bueno, a la gente con tus charlas les ayudas, pero también habrá retroalimentación para ti, ¿no? Bueno, la retroalimentación es brutal. Yo intento que las personas decidan por ellos mismos si quieren cambiar o no. Las personas cambiamos cuando cambiamos de emoción, ¿vale? Mira, te voy a contar una cosa que me pasó en una charla que estaba hablando yo sobre felicidad, estaba hablando sobre situaciones de crisis. Y una chica que estaba en la segunda fila levanta la mano y me dice, oye, ¿vosotros los psicólogos ponéis en práctica lo que decís? Y le dije, pues sí. Y terminó la charla y puse en práctica una cosa que tenía pendiente, ¿no? Entonces, yo me retroalimento mucho de la gente. Yo cuando veo a la gente me identifico mucho con ellos. Bueno, cuando veo a la gente lo digo cariñosamente, ¿vale? Y de ahí aprendo, bueno, una barbaridad, una barbaridad, porque me sitúo en el mundo. Muchas veces, los que os dedicáis a esto tan complejo que es el coach, habláis de cosas que cuando os escuchamos son cosas que todo el mundo sabemos o que todo el mundo tenemos claras, pero que lo que tú dices, ¿no? No nos la sabemos aplicar, ¿no? Fíjate, la palabra coaching es una palabra que está muy utilizada. Entonces, es importante que sepamos que hay coach, como puede ser mi caso, y otros profesionales, que tenemos una formación específica y estamos certificados para trabajar como coach, ¿no? El coach, al final, lo que hace cuando está con una persona es utilizar sobre todo el método socrático, que son preguntas para hacer pensar. Como te he comentado antes, las personas cambiamos cuando cambiamos de emoción. Entonces, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no estamos en la emoción correcta. Y cuando nosotros trabajamos desde el coaching con esas personas, les hacemos preguntas para que ellos lleguen a un punto de inflexión y digan, vale, voy a situarme en la emoción que me corresponde para cambiar. Pero sí que es cierto que muchas cosas que decimos, y sobre todo desde los últimos estudios psicológicos, sobre todo la psicología positiva, están avaladas científicamente. Nos da mucho miedo cambiar, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos da miedo es a veces tomar decisiones y no saber qué es lo que va a pasar con esa decisión. La incertidumbre es lo que provoca el miedo. Por eso las personas a veces no cambiamos, porque no sabemos qué va a pasar. Y nos conformamos, ¿no? Hay un conformismo que hace que nuestra vida no circule por donde nosotros realmente quisiéramos. Sí, hay una tendencia, diría yo, a no sufrir. Y un miedo a hacer sufrir también. Y un miedo a hacer sufrir, por supuesto. Entonces, desde la comodidad, como ya hemos experimentado algo de sufrimiento y lo hemos tolerado, decimos, oye, ¿para qué tengo que tomar una decisión diferente si no sé lo que va a provocar? Y eso es lo que nos frena. No estamos preparados o nos cuesta. Y por eso, cuando tomamos un cambio vital en nuestra vida, la relacionamos con el sufrimiento. Pero, en realidad, esos cambios hay que entender que son para bien, ¿no? Incluso cuando somos la víctima del cambio, porque nos ha cambiado otra persona. Fíjate, los cambios normalmente siempre son para bien. Lo que pasa es que estamos diseñados de tal manera que siempre anticipamos el peligro. Por eso nos cuesta tanto cambiar. Pero, obviamente, un cambio siempre es para bien. A no ser que tú quieras cambiar de manera consciente con la intención de hacer el mal. Oye, ¿despertar aquí es despertar por la mañana o es despertar como cambio, precisamente? Fíjate, esa pregunta es muy interesante. Cuando yo puse la palabra despertar en el libro, lo puse como despertar por la mañana, ¿de acuerdo? Pero luego, porque yo voy creciendo a medida que voy leyendo también mi libro. Entonces me di cuenta que el despertar no tiene por qué ir asociado solamente a la mañana. El despertar es ese momento en el que tú dices, eureka, ahora lo he visto, ahora he despertado. Por lo tanto, no tiene por qué asociarse a la mañana. Oye, hablas de bienestar integral. ¿Eso es posible? Bueno, lo que es posible es un equilibrio. Cuando hablo de bienestar integral, el matiz que quiero aportar es que hay momentos en los que te sentirás bien, hay momentos en los que te sentirás peor, pero hemos de buscar ese bienestar equilibrado. Por eso hablo de ese bienestar integral. Y luego, cuando hablo de bienestar integral, me refiero tanto emocional como físico, como aquella faceta que tú le quieras poner. Porque nos cuesta darle inteligencia a nuestras emociones. Vivimos la emoción como algo pasional, ¿no? Y no tiene que ser así. Las emociones también tienen que ser inteligentes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional, a lo que nos referimos es a la capacidad para que seamos conscientes de qué emoción estamos viviendo en cada momento. Podemos vivir emociones desde el miedo, la ira, la frustración, el amor, y luego la intensidad con que vivamos esa emoción sí que nos va a condicionar. Entonces, ser inteligentemente emocional es reconocer qué emoción tengo y saber con qué intensidad la quiero vivir. Y también te digo una cosa, déjate llevar. Si te llevas por la pasión, disfrútala. Y si te llevas por un miedo desorbitado, hay que controlarlo, ¿no? Porque muchas veces nos escribimos guiones que ni las peores películas de Hollywood pondrían, ¿no? Porque son guiones terroríficos, ¿no? Y todo es fruto del pensamiento. El pensamiento es lo que nos condiciona. Porque los hechos son neutros, son objetivos. Y el pensamiento que tú le das a un hecho es lo que te va a condicionar. ¿Se puede despertar, entre comillas, a cualquier edad? Yo te digo una cosa. O sea, yo ahora, por ejemplo, que tengo 50 tacos, yo despierto todos los días. Yo pienso que sí. Y creo que esa es la clave. Que tú vas despertando a medida que vas viviendo. Si hay personas que ya no quieren despertar, es una pena. También puedo entender que haya personas que lo estén pasando mal y les cueste mucho, ¿no? Pero tendríamos que buscar esa luz para intentar ver las cosas de una manera un poco diferente. Y despertar, aunque sea un despertar tranquilo y sereno. ¿De qué manera tiene que ser leído 107 maneras de despertar? Fíjate, cuando escribí 107 maneras de despertar y estaba prácticamente ya encuadernado, no me atrevía a leerlo porque me daba un poco de miedo, ¿no? Digo, ¿este libro se podrá sostener, no? Son esos miedos que los psicólogos también tenemos. Entonces se lo dejé a mi padre para que lo leyese, que fue mi primer lector. Y le pregunté, oye, ¿qué tal? Dice, bueno, no está mal. Lo cual dije, súper motivador. Y me dijo, pero hay algunas cosas, hay algunas erratas que tendrías que revisar. Y entonces empecé a leerlo por detrás. Empecé a leerlo por detrás y dije, que no iré a la imprenta y le diré que cambiemos el orden. En realidad puedes leerlo como quieras. Puedes leerlo por el capítulo que quieras. Sí que tiene un orden, pero un orden simplemente porque hay píldoras de muchos contenidos. Píldoras que pueden ir orientadas a salud, educación, al amor, a la psicología. Y entonces yo lo que hice fue, de alguna manera, entrelazarlas y dar un orden. Pero lo puedes coger por donde quieras. De hecho, estuve en Valencia el otro día pasando consulta a una pareja. Y cuando terminé la consulta, les di uno a cada uno. Les dije, este regalo, uno para cada uno. Me dice, no, hombre, no, con uno es suficiente. Le dije, no, no. Lo más importante es que de vez en cuando os preguntéis, oye, ¿por qué despertar vas? Qué bonito, qué bonita reflexión. Oye, ¿la educación recibida durante años constriñe nuestra manera de despertar, constriñe nuestra libertad? Bueno, condiciona, de alguna manera, aunque somos seres puros cuando nacemos. Pero hay unos programas que meten en nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, que nos van condicionando. Por eso, de repente, cuando te encuentras con gente diferente, puedes decir, uy, qué raros, ¿no? Sí, constriñir en tanto y cuanto que condicionan, que te van canalizando. Luego ya es un trabajo nuestro cuando ya tomamos conciencia de aquellos patrones que queremos modificar. Y ahí es donde, digamos que nuestra apertura de miras puede empezar a aumentar. ¿La felicidad está sobrevalorada? Bueno, utilizamos mucho la palabra felicidad. Entonces, tendríamos que definir qué es felicidad. Yo pienso que la felicidad, como muchos otros profesionales, es un bienestar subjetivo. Entonces, a mí lo que me hace feliz, pues es, por ejemplo, salir a pasear o ir por la montaña o leer un libro. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que vivimos momentos de bienestar. Y todos esos momentos de bienestar nos llevan a un estado, a un estado de fluir. Y ese estado de fluir podemos llamarlo felicidad. Si entendemos la felicidad como un subidón al 100% las 24 horas del día, pues no. Cuando viste el libro escrito, ¿pensaste esto es un compendio de las cosas que intento transmitir a la gente? Bueno, en realidad, cuando lo vi escrito, dije, wow, estoy tocando cosas con las que yo me identifico. Entonces, esas cosas con las que me identifico, por naturaleza las cuento. Aunque ya te digo, yo soy muy respetuoso con las personas que tengo delante, porque al final ellos van a tomar una decisión y la van a tomar en función de lo que les haga vibrar. Y en algunos momentos se pueden identificar con pasajes del libro y en otros momentos necesitan que alguien les haga una pregunta para que descubran exactamente qué es lo que tienen que mejorar. ¿Has pasado por las 107 maneras de despertar que cuentas en el libro o no? Todas, todas. O sea, son casos reales míos que he vivido. O sea, los he vivido, los he llorado, los he reído. He pasado por todos y cada uno y he vibrado con cada uno de ellos. Y creo que esa es la clave por la cual me decidí a abandonarlo, ¿no? Porque un libro, pues pienso que la frase no es mía, es de Paul Valéry o Paul Valéry. Dice que un poema no se termina, simplemente se abandona. Y yo le cogí la frase y un poema o un libro nunca se termina, simplemente se abandona, ¿no? Entonces ahora lo que he hecho es abandonarlo, ¿no? Todos esos pensamientos, abandonarlos y quien quiera recogerlos, pues si les es útil, si les son útiles, genial. El coach sabe hablar, pero ¿sabe escuchar también? Bueno, una de las competencias claves de un coach es escuchar. Porque si tú te das el placer de escuchar, podrás elegir aquello que realmente le vas a preguntar a la otra persona para hacerlo crecer. Y yo te digo una cosa, y de hecho creo que en el libro también hay un despertar que habla del valor del silencio, la importancia del silencio. Entonces nosotros tenemos que saber escuchar muy bien. ¿Qué cura un coach? En realidad nosotros no curamos nada. En realidad lo que hacemos es que el otro pueda ver el camino que tiene que elegir para tomar decisiones. Entonces la palabra curar creo que sería demasiado ambicioso. Pero sí que ayudamos en ese camino de recuperación de ciertas conductas o ciertas actitudes que uno quiere retomar. Por eso muchas veces pienso que este libro es para que las personas redescubran despertares que tuvieron y que ahora los tienen aparcados. 107 maneras de despertar, obra de Pascual Bennett. ¿Qué es la dopamina, Pascual? Bueno, es un neurotransmisor que se activa cuando nos sentimos muy bien. O sea, cuando tenemos esos instantes de fluidez total, se activan una serie de neurotransmisores y eso provoca en nosotros un estado de, llámale felicidad o llámale bienestar integral. Oye, ¿se puede encontrar el libro en las librerías? El libro se puede encontrar en Argot, concretamente. Estará allí disponible para todas aquellas personas que les apetezca acogerlo. Escucha, ¿cómo es el día a día laboral, profesional de Pascual Bennett? Bueno, pues mi día a día profesional, yo me levanto por las mañanas, o bien me voy a dar clases, o bien me voy a hacer reuniones de trabajo para provocar oportunidades, porque tenemos que estar siempre activando nuestros proyectos. Reuniones de trabajo para provocar oportunidades. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí, yo soy un emprendedor, es decir, yo trabajo para mí, entonces tengo que destinar parte de mi tiempo a tener encuentros con personas, con empresas para generar proyectos, proyectos de formación o proyectos de coaching. Entonces un día mío, depende el mes y depende la semana, puede empezar pues desplazándome a Valencia para dar unas clases, termino de dar clases, paso un par de consultas, luego llego a Castellón, puedo tener una conferencia y fin del día. Entonces mi jornada laboral va por ahí, formación, consultas, conferencias. ¿Cómo encontramos a Pascual Bennett? ¿Dónde lo encontramos? Cuando me preguntas dónde lo encontramos, ¿a qué te refieres? Si alguien quiere contactar contigo para... Ah, si alguien quiere contactar conmigo, es muy fácil. Si pone Pascual Bennett o Pascual Bennett en Google, le aparecerá mi página web y ahí aparecerá mi teléfono y aparecerá mi correo electrónico y soy una persona muy accesible. Pueden contactar conmigo cuando quieran. Pascual, pues enhorabuena y ahora que ya está el crío en el mundo a promocionarlo, que de eso se trata también. Sí, bueno, que la gente conozca el libro y si les es útil, ese es el mejor regalo que me van a hacer. Es un libro de mesita de noche, ¿no? Es un libro, yo creo que para tenerlo cerca y de vez en cuando cogerlo y ver qué despertar encuentro hoy. Pues para que ustedes encuentren un bello despertar, ya saben, tienen 107 posibilidades compendiadas en este libro. 107 maneras de despertar, obra de Pascual Bennett que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias, Pascual. A ti, Antonio. Siempre es un placer estar contigo. Un placer, lo mismo digo. ¡Gracias!